ahí se ve el paloma entrando con la paloma la paloma tiene tremendo cero tremendo cero, ahí le sacó el cero totalmente a las 10 y 21 10 y 22 21 de febrero de 2024 tremendo cero tiene la paloma así me gustan a mí las capturas, se le va arriendo cola qué cosa más linda es hacer no le duró ni un minuto, ahí la tienen captura número 77 y segunda del día y lo volví a soltar